Yo no soy como cualquiera de los que te han besado Tengo una historia larga de errores que me han dado Puede ser que tú y yo seamos para siempre, para siempre, para siempre Puede ser que nunca más tú vuelvas a verme Tú me bailas, yo puedo darte Un suspiro al recordar Tú me bailas, yo puedo darte Una risa al despertar Tú me bailas, yo puedo darte Coquillitas por doquier Hay cosas pa' no olvidarme Hay cosas pa' no olvidarme No te pido que confíes No, 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 sé que te han lastimado Solo te pido que camines En el hoy conmigo al lado Puede ser que tú y yo Seamos para siempre, para siempre, para siempre Puede ser que nunca más Tú vuelvas a verme Tú vuelvas a verme Un suspiro al recordar Una risa al despertar Cosquillitas por doquier Hay cosas pa' no olvidarme Hay cosas pa' no olvidarme Oh-oh-oh-oh-oh Hay cosas pa' no olvidarme Oh-oh-oh-oh-oh Puede ser que tú y yo Seamos para siempre, para siempre, para siempre Puede ser que nunca más Tú vuelvas a verme Un suspiro al recordar Una risa al despertar Cosquillitas por doquier Hay cosas pa' no olvidarte Un suspiro al recordar Una risa al despertar Cosquillitas por doquier Hay cosas pa' no olvidarme Hay cosas pa' no olvidarme Hay cosas pa' no olvidarme